No es verdad. Yo no ahueco la voz para asustaros, ¿voy a vestir de luto las tinieblas? Yo digo secamente, poetas, para alumbrarnos quemamos el azúcar de las viejas canciones con un poco de ron, y aún andamos colgados de la sombra, oíd, gritan desde la torre sin vanos de la frente, ¿quién soy yo? ¿Me he escapado de un sueño, o navego hacia un sueño? ¿Huí de la casa del rey, o busco la casa del rey? ¿Soy el príncipe esperado, o el príncipe muerto? ¿Se enrolla, o se desenrolla el film? ¿Este túnel, me trae o me lleva? ¿Me aguardan los gusanos, o los ángeles? Mi vida está en el aire dando vueltas, miradla, como una moneda que decide, cara o cruz. ¿Quién puede decirme quién soy, oísteis? Es la nueva canción, y la vieja canción, nuestra pobre canción. ¿Quién soy yo? Yo no soy nadie, un hombre con un grito de estopa en la garganta y una gota de asfalto en la retina. Yo no soy nadie. Y sin embargo, mis antenas de hormiga han ayudado a clavar la lanza en el costado del mundo, y detrás de la lupa de la luna hay un ojo que me ve como un microbio, rollendo el corazón de la tierra. Tengo ya cien mil años, y hasta ahora no he encontrado otro mástil de más fuste que el silencio y la sombra donde colgar mi orgullo. Tengo ya cien mil años, y mi nombre en el cielo se escribe con lápiz. El agua, por ejemplo, es más noble que yo. Por eso las estrellas se duermen en el mar, y mi frente romántica es áspera y opaca. Detrás de mi frente, escuchad esto bien, detrás de mi frente hay un viejo dragón. El sapo negro que saltó de la primera charca del mundo, y está aquí, agazapado en mis sesos, sin dejarme ver el amor y la justicia. Yo no soy nadie. ¿Has entendido ya que yo eres tú también? ¿Has entendido ya que yo eres tú también?